TONORIZACIONES FUGURIA Dicen que el agua es cerrada, tiene pares en el piborés Dicen que el agua es cerrada, tiene pares en el piborés La cosa está comprobada, la cosa está comprobada Que maquina que yo no es, que maquina que yo no es Nunca忘é la gata La sineta de la mar Sé que es muy bonita La sineta de la mar Me dice que es muy bonita Yo la quisiera encontrar Yo la quisiera encontrar Y me sabe que es muy bonita Pero como es el amor No me puede ver el día Que me suene ese quinto Comparito el pobre Mejor conocido como el guapanguero loco Y compadre para todos ustedes Directo a Bache Donde se fundemos tan chico Y me alegra Hay que recorrer Abacando bonito Se va a quedar bonito Se aceleró Se aceleró Se aceleró Se aceleró Se aceleró Y me alegra ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!